Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Carrera con el Real Madrid Entramos ya en la recta final de la temporada Ya estamos con la Champions ahí en juego, con la Liga Las 10 últimas jornadas que nos quedan Y la Champions, ¿qué? A Champions tuvimos un eliminatorio muy interesante en el episodio anterior contra ese Paris Saint Germain Al que remontamos Perdimos en la ida, 2-1 Y remontamos en la vuelta, 2-0 en el Bernabéu En nuestra casa, para meternos en cuartos de final ¿Dónde? Nos ha tocado el Bayern, no bajamos el nivel, ¿eh? Pasamos de Paris Saint Germain al Bayern Seguimos en nivel top absoluto en la Champions Rivales muy complicados Veremos el Bayern Creo que veremos hoy la eliminatoria anterior, es probable Y va a ser, va a ser duro Va a ser bastante, bastante duro Antes de eso tendremos Liga, tendremos Barón de Selecciones Así que chicos, sin más, vamos a ir comenzando Importante Marco Asensio, tío, ha llegado su momento, tío Ha llegado el momento de Marco Asensio, tío Nos tenemos que creer Asensio, tío Nos tenemos que creer Asensio Y Karim Benzema, bueno Tiene un año más de contrato Aparte de esta temporada Y puede seguir siendo importante Seguir teniendo sus minutos Sus partidos de vez en cuando Pero yo creo que Asensio debe ser ya el titular en esa posición de media punta Así que nada chicos, con Asensio ya Hasta el fin Hasta el fin Primero contra el rayo Primero contra el rayo gallicano chicos Un rayo en descenso Lo que quiere decir que hay muchas probabilidades De que no ganemos el partido Esto funciona así Esto funciona así El rayo está en descenso y nosotros primeros Pues el rayo nos va a empatar, nos va a ganar Algo raro va a pasar Siempre, siempre Este juego siempre te deja esos detallitos, esas cosas raras Siempre Siempre lo conocemos perfectamente de este juego EA Sports, FIFA 22, FIFA 21 EA Sports, conocemos a EA Sports En general Valverde está sancionado, no pasa nada porque ya lo tengo preparado con Kamaminga Y sinceramente no voy a hacer ningún cambio Viene ahora un parón de selecciones Ya rotaremos después Real Madrid rayo Simulación rápida, por favor Sin tonterías Vale, gracias 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 Doble de Toni Kroos Un gol de Karim Benzema Joder, justo hablábamos de Benzema De que ya era un momento de asensio y no sé qué Pues Benzema ha marcado gol Benzema que no sé en qué posición ha salido Ha salido por Kamaminga Ha salido de interior izquierdo Benzema Cada vez retrasando más su posición Va a acabar de central Joder Bueno, vale 3 a 0 Victoria, 3 puntos Y una ventaja interesante que tenemos con el Atlético de Madrid Pero todavía quedan 9 jornadas Y la simulación rápida tiene sus cositas Así que no hay que confiarse Lo más mínimo Valverde cumple sanción Y nosotros vamos ahora con la selección francesa 5 partidos, 13 puntos 4 partidos, 9 puntos para Portugal 5-7 Para la selección noruega Y yo me enfrento ahora a Hungría Antes de Portugal Si yo gano Y Portugal no lo hace Le meteremos una distancia muy interesante Quedan 3 partidos A mí me quedan 3 partidos de clasificatorios 2 en este parón de marzo 1 entiendo que en el próximo de septiembre Si ganamos ahora a Hungría Ya tendrá muy buena pinta esto Si ganamos a Hungría Tendrá muy buena pinta Así que Chicos Vamos al lío Este es el once He metido a Varane He metido a Varane Si Varane Le da por defender bien Y lo demás Es lo que ya conocíamos De la selección francesa Hungría-Francia Venimos a golear Varios partidos con Hungría Espero que Goleemos también a Hungría O al menos que ganemos Que aunque ganemos Si sumemos 3 puntos Le doy por satisfecho Buena jugada Buena combinación De izquierda-derecha Coman Gol Pues buena combinación Ahora de Hungría Gol de Sayoy Por el lado de Varane Joder Con los rebotes Tío Han topado el tiro una vez Pero no una segunda Pofa 1-2 Al descanso 1-2 Un tiro de Hungría Ha llegado una vez Y ha marcado un gol Entiendo que Conseguiremos mantener Como mínimo este resultado No me lo puedo creer No lo ha parado Maignan Tío Ha centrado Ha reaventado Solae Y Maignan ahí Que ha tocado Pero no lo ha sacado Vamos Vamos ahí Ese gol de Griezmann Minuto 80 El partido 2-3 Otra vez por delante Por favor Que sea definitivo Vamos 2-4 Ahora el pase Griezmann Para Benzema Que nos mete ya 2 goles en ventaja Ya voy a seguir comentando esto Porque esto está a punto de acabar Joder Parecía que se iba a complicar Que vamos a empatar contra Hungría Y al final 4 goles 4 goles y para delante Lo que pasa es que encajamos mucho Tío Encajamos mucho Pero también con mala suerte Tío El primer gol Eh Bueno El primer gol ha sido una buena combinación Pero el segundo Pero el segundo Tío El segundo Ha tirado Eso online Ha tocado ahí el portero Pero tampoco Pero no lo ha sacado En fin Jugada rara Pero da igual Hemos acabado ganando el partido Por dos goles además Y ahora mismo ¿Cómo queda esto? Pues A mí me quedan dos partidos Por jugar Y le saco cuatro puntos a Portugal Con un empate soy primero Con un empate contra Portugal Ahora Somos primeros Y con una derrota Dependeríamos de Portugal Sí Con una derrota Dependeríamos de Portugal Eh No sé si hay diferencia Entre el primero y el segundo No lo sé No tengo ni idea Pero vamos a intentar ganar el partido Vamos a intentar ganar De hecho Ya habíamos ganado a Portugal En la En el enfrentamiento previo Y vamos a ver si repetimos Mañan Eh No sé si voy a tener que darte un toque Toquecito voy a tener que darte igual Eh Bueno Pues nada chicos Francia-Portugal Eh Francia-Portugal Vamos al Al lío Hemos ganado todos los partidos hasta ahora Menos el primero que empatamos contra Noruega Así que Bueno Con un empate ahora contra Portugal Vamos Vamos bien Vamos de sobra para Para ser primeros Ojo esta contra que es buena Viene Mbappé Viene Mbappé Viene Mbappé Y no tira Y no tira Pues mira Esta es la jugada Posterior a la contra En la que Mbappé ha decidido no tirar Gol de Yao Félix Él se ha tirado Pues muy bien Pues otro gol de Portugal Gol de Pedro González Buena combinación de Portugal Vamos Gol hoy en el córner Ha marcado Karim Benzema Justo antes del descanso Un gol que nos acerca A Portugal Mala primera parte Mala primera parte Aunque Portugal ha tenido Ha tenido dos Portugal ha tenido dos Y ha marcado dos Pero nuestra primera parte Tampoco ha sido nada del otro mundo José Sá Es verdad que ha sacado alguna Podríamos ir a empate perfectamente Incluso podríamos ir ganando Podríamos ir ganando Perfectamente Pero Pero Es que a nivel defensivo Nos ha llegado Muy fácil Tío Solo han llegado dos veces Pero han llegado muy fácil Tío Que bien Benzema con Coman Al palo tío Ya empezamos con las mierdas Esta es buena Esta es buena Esta es buena Claro que sí Mbappé con Benzema Icarim Benzema Doblete Y empate Que bien ahora Uy Y tocante ese balón Yo pensaba Y Benzema Y tocante Y ha marcado Pensaba que lo iba a sacar José Sá Porque ya estaba ahí Muy escorado y tal Pero no, no Tres a dos Remontamos a Portugal Que bien lo ha hecho Kieran Mbappé Se le ha regalado a Griezmann Cuatro a dos Que remontada por favor Tiempo de descuento chicos Se lo tiene Benzema Cuidado a ver que inventa Deja para Dembélé Vamos a ver Dembélé Dembélé Va a sacar el centro No va a llegar a Karim Benzema Recupera Mundi Benzema que no consigue controlar ese balón Y ahora sí Y está el árbitro En final del partido Cuatro a dos Ganamos a Portugal Con remontada increíble Tres goles en la segunda parte El show de Benzema El show de Benzema También Griezmann También Griezmann Que ha regalado la asistencia a Kanté Y ha marcado el cuarto Que ya aseguraba El resultado Diez tiros, seis oportunidades Seis tiros de Portugal Solo dos oportunidades de gol Para la selección portuguesa Solo dos oportunidades de gol Que han sido los dos goles A ver Me he quejado en la primera parte Es que creo que no hemos defendido Bien las acciones De los goles de Portugal Pero es que es verdad Que solo han tenido esas dos Entonces No hemos defendido bien Esas dos acciones puntuales Pero es que no nos han generado nada más Es que no nos han generado nada más Y arriba Bueno, arriba Benzema Increíble Con ese gol justo antes del descanso Que nos ha permitido Irnos con solo un gol abajo Y con ese segundo gol Que ya era el que ha empatado el partido Y ya hemos volado Hemos volado, tío Otra goleada Otro partido en que marcamos Cuatro goles con Francia Increíble Y yo diría que con esto Ya estamos clasificados Yo diría que con esto Estamos ya clasificados Miguel Silva ha vendido Pero bueno Pero vamos a montar una fiesta aquí Miguel Silva ha vendido Anda Qué bien A Bahía Se va al Bahía Pues muy bien Pues perfecto Pues perfecto Y aquí ahora los del filial ¿Qué pasa con los del filial? ¿Quién es Enzo Merlin? Tiene nombre de mago Enzo Merlin Si te quieres ir Te vas, eh Tienes un potencial de mierda Tienes una media de mierda Si te quieres ir Te vas Y otro creo que es este Tibol Eh... Riviado Eh... Pues si te quieres ir Te vas también Tienes un potencial de mierda Y una media La media no está más 61 Pero tienes un potencial de mierda Si os queréis ir Ahí tenéis la puerta Yo no voy a subir a nadie Hasta Que acabe la temporada Porque subir un jugador ahora Sin que juegue Es subir un jugador Para que pierda potencial Y no quiero eso Anakai Se lo quiere llevar el Angers Tiene 19 años Joder es que todavía Tiene 19 años solo Anakai Si vamos a hacer verlo Si Si Sería ya para el próximo verano Pero si Partimos de la Getafe Chicoos Volvemos a la Liga Le saco ahora mismo 7 puntos al Atlético de Madrid Pero cuidado No hay nada hecho No hay nada hecho Vamos a ver La rueda de prensa El Getafe es sexto Está arriba La temporada pasada También estuvo arriba Pero se cayó De los puestos europeos Y esta temporada A mitad de temporada No estaba en puestos europeos Y veremos si acaba ahí Veremos si acaba ahí Quedan 9 partidos Está cerca de conseguirlo Vale Eh Están aquí preocupados El Getafe Hombre no sé si estará preocupado El Getafe Pero Somos un gran equipo Somos un gran equipo Tenemos grandes jugadores Metemos un poco de miedo Creo yo Vamos a verlo Eh Físicamente Bien Físicamente muy muy bien Pero después es verdad Que nos enfrentamos al Bayern Hay que tenerlo en cuenta Hay que tenerlo en cuenta Para que por ejemplo Pues no sé Eh 93 93 90 92 78 Cross 78 Asensio 86 85 Vale Creo que Cross y Asensio Van a descansar Que entre Camavinga Que entre Karim Benzema Quitamos a Asensio de aquí Vamos a convocar a Brahim Y Cross y Asensio Que son los que menos resistencia tienen Están por debajo de 80 Tienen que descansar Si o si Para el siguiente partido Si Vale Pues venga Eh Getafe Real Madrid En simulación rápida Con Benzema y Camavinga Me río porque Ah no Mira mira No me río porque esperaba Esperaba ya aquí Las liaditas del juego Pero no no Ganamos 0-3 además Haaland Vinicius Y Haaland Pues Haaland que empieza Empieza a sumar goles En simulación rápida Y empieza a acercarse A los A los goleadores de la liga Que se había quedado Bastante atrás Haaland En ese sentido Modric MCO Por fin Lleva toda la serie jugando de MCO Pero hasta ahora No habíamos conseguido este cambio Ahí está Sin más No tiene tampoco más historia Modric Que ya veis que va a bajar Para 81 Y todavía si no me equivoco Le queda otra temporada más Yo creo que ahí hubo fallo mío Yo creo que ahí hubo fallo mío Voy a dejarle Voy a dejarle equilibrado Creo que hubo fallo mío Creo que tendría que haberlo renovado Solo un año Y no dos Porque si no me equivoco A ver Modric Modric ya Esta temporada Estaba ya para retirarse Estaba ya esta temporada Para retirarse Pero bueno Va a aguantar una más Y entiendo que ya Si la siguiente Será temporada de retirada Bueno incluso Si Modric hubiese decidido Retirarse ahora Se retira esta temporada Aunque tenga contrato Pero no parece haberlo Decidido Estos más que se van No me preocupa Lo más mínimo No eran buenos Y después de la liga Un poquito cansado Algún jugador Pero Cuartos al final de la Champions Contra el Bayern de Múnich Chicos Partido gordo Partido gordo Aquí hay cosas serias Esto ya no es la selección No le importará a nadie No es el rayo No sé qué hace No no Es el Bayern de Múnich Son cuartos al final de la Champions Vamos a ver ¿Hay posibilidad de que el Bayern gane? Por supuesto que hay posibilidad De que el Bayern gane Por supuesto El equipo está atravesando Un gran momento ¿Crees que podréis mantener el ritmo? Tenemos plantilla Para hacerlo De sobra Vamos a ver el Bayern No sé qué tendrá el Bayern en plantilla No sé qué jugadores tendrá Qué cositas Vamos a verlo Yo en principio no voy a tocar el once El once es el que es El Bayern que sale con Neuer Hermoso Hablamos de Mario Hermoso Lateral derecho Upamecano Merino Hablamos de Miquel Merino Y Davis en el lateral izquierdo Kimmich correcta el doble en mi bote Naby Musiala Coman Levantos quien punta Coman de media punta No sería más lógico Musiala En esa posición Creo que Musiala ha jugado más ahí Bueno Cosas raras del Bayern de Múnich Voy a hacer una cosa Vale Tema de dificultad Tema de dificultad Voy a bajarla ¿Por qué? Por si ocurren cosas raras Que yo tenga que entrar a intervenir Por ejemplo La del portero que se va a la banda Que estén debutante Y no me vayan a robar el balón ¿Sabes? Porque son jugadas Muy estúpidas De la simulación Ah mira Cada vez que entras y sales Te ponen una alienación probable Diferente Ahora han quitado a Lewandowski Y han puesto a Gabriel Jesús Bueno Se va a quedar así Es el único cambio que hay ¿No? Ah Y Sané es la derecha En lugar de Naby Bueno chicos Se va a quedar así No sabía que cambiaba La alienación probable Hostia Pues esto entonces Puedes ponerte aquí a probar Hasta que te venga una que te guste ¿No? Bueno Vamos a tirar con esto No juega a Lewandowski Mira Pues nos quitamos a Lewandowski Y nos quitamos a Naby también Veniendo en medio Y sigue teniendo a Miquel Benigno de central Y a Mario Hermoso de la derecha Chicos Real Madrid Valle de Moniz En el Bernabéu Vamos Joder El gol que ha metido Gabriel Jesús Venga Toma No queríamos a Gabriel Jesús Pues toma Gabriel Jesús Vaya bolazo Juan Mbappé Haaland De nuevo Mbappé 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 Al palo tío ¿Por qué al palo tío? ¿Por qué? ¿Por qué al palo? Joder Bueno No había sacado uno por ahí antes Acaba de tirar Mbappé al palo Vamos Ahí está esa faltita de la frontal Que casi Ha sido penalti Y que marcamos con Toni Kroos Libre Directo Empatamos El partido del Bayern Ojo Mbappé que viene Mbappé el centro Para Rodrigo Se ha paseado Ojo que está fuera Ojo que está fuera Al palo tío No me lo puedo creer No me lo puedo creer No Vamos a ir empate a uno Con dos tiros al palo Dos tiros al palo Mbappé la primera parte Y Modric ahora en la última El partido Tendríamos que haber ganado esto Tendríamos que haber ganado esto Yo lo digo así Porque es así Tendríamos que haber ganado esto tío Dos tiros al palo Dos tiros al palo Queda el partido de vuelta Pero el partido de vuelta Va a ser fuera Va a ser difícil Y Y no sé Si tendremos estas oportunidades Que hemos tenido en este Kroos premio al jugador del mes de marzo Pues muy bien Toni Kroos tío Muy bien Toni Kroos Que además ha marcado ese gol De falta directa En los cuartos de final de la Champions Contra el Bayern de Múnich Increíble Increíble Toni Kroos tío Muy bien Toni Kroos Que a pesar de no ser el más rápido Es un jugador muy inteligente Que tiene un gran pase Un gran golpeo Y que Y que ha sido decisivo antes Para que no perdiésemos Y después Modric al palo Mbappé al palo tío Joder que mala suerte Qué mala suerte Alan más desaparecido en el partido Alan un poquito más desaparecido En este partido contra el Bayern También Asensio Asensio Habíamos confiado en Asensio Gran eliminatoria contra el Paris Saint Germain No ha estado tan fino contra el Bayern No ha estado No ha estado tan fino Bueno vamos a hacer cambios de cara En el partido contra el Bayern Que viene después Porque este es contra el Huesca Pero es que después Otra vez nos enfrentamos al Bayern Vamos a poner Vamos a poner a Brahim Vamos a poner O pongo a Benzema Voy a poner a Benzema Voy a poner a Benzema Voy a quitar también a Toni Kroos Y casi que voy a rotar más Casi que voy a rotar más Vinicius Vinicius fuera Vinicius fuera Mira voy a meter a Brahim Y metemos a Benzema en punta Porque Porque antes Alan y Vinicius Estaban un poquillo cansados Y si podemos evitarnos eso Mejor Alan y Vinicius Los quitamos de aquí Metemos a Miguel Gutiérrez Por ejemplo Metemos a Soria Y ya estaría Y ya estaría Vale chicos Pues partido contra el Huesca Es el partido de liga Justo Entre los dos de Champions Contra el Bayern De Múnich Si voy a hacer rápida Huesca que es penúltimo Y ganamos 3 a 1 Rodrigo, Camavinga Ibrahim Muy bien 3 jugadores que había puesto Para el partido 3 jugadores que ha marcado No ha podido salir mejor No sé cómo estará la liga No me importa la liga Lo que me importa ahora mismo Es este partido de Champions Contra el Bayern De Múnich ¿Es un partido para ver completo? Hombre es que Para verlo Esto es para verlo y vivirlo Yo creo que esto es para verlo y vivirlo Yo creo que sí Yo creo que Yo creo que debe ser Que debe ser A ver Pero un empate del partido de liga En casa demuestra Que el encuentro Sabe bastante equilibrado ¿Tú qué crees? ¿Ahora llevará ventaja al Bayern? No, no lleva ventaja al Bayern Porque no hay ventaja Por los goles fuera de casa En teoría ¿Crees que afectará Los ánimos del Bayern La victoria anterior? No, no creo que al Bayern Le afecte que haya ganado Al Huesca Que es penúltimo El equipo está trabajando Un gran momento ¿Podréis mantener Ese tremendo ritmo? Sí, sí Esta pregunta es la misma De antes Sí Si hace una semana Dice que sí Pues ahora te vuelvo a decir que sí Bayern de Moniz Serena Madrid En el Allianz Físicamente ahora Deben estar todos bien Todos a tope Porque Han ha descansado Porque han descansado Todos los que tenían que descansar Vale Estoy un poco nervioso Estoy un poco nervioso Porque es partido gordo Asensio es que no ha estado bien antes Volvemos a confiar en él Tampoco ha estado bien Vinicius Tío Y si metemos Asensio a la banda Y Vinicius Lo dejamos de revulsivo Vamos a dejar la opción De Vinicius revulsivo Y que Benzema juegue Que Benzema sea el titular Vamos a dejarlo así Me voy a llevar Camavinga también Voy a quitar La dereuzola Una mala Camavinga La puedo poner de lateral Y Benzema Benzema Que ha estado muy bien Con la selección Vamos a ver si se luce Vamos a confiar en Karen Benzema A ver Al final Tener una plantilla tan buena Como la nuestra Nos permite esto Que esta vez Queremos apostar por Benzema Y meter a un zurdo En manda derecha Pues lo podemos hacer Y no hay problema Vuelve a jugar Miquel Merino de central Mario Hermoso Como lateral derecho Pero esta vez Navri y Lewandowski Y Saviczer en la izquierda Pues nada chicos Bayer Real Madrid Sanderson Park ¿Cómo que Sanderson Park? Esto es el Allianz Arena No está oficial El estadio del Bayer Yo que sé Yo que sé No lo sé Bayer de Buenos Aires Real Madrid O Sanderson Park Que a lo mejor Es el nombre que Tienen que llevar Porque no pueden llevar Nombres de patrocinadores En los nombres En la Champions Yo que sé Vaya Real Madrid Chicos Vamos a ver el partido Completo Un partido Muy decisivo Partido de vuelta De cuartos de final Vamos a ver Que tal está Nuestro equipo Antes como digo Haaland No ha estado demasiado bien Tampoco Asensio No es que no haya estado bien Sino que tampoco No ha aparecido apenas No ha aparecido apenas Vamos a ver ahora Que tal Como la jugamos Mira ahí viene la jugada Viene Carvajal Por la derecha Vamos a ver Carvajal Quiere sacar el centro Asensio Balón para Valverde Carvajal Valverde La deja pasar Es por el centro No va a llegar Mbappé La va a luchar Benzema La caja el balón Carvajal Es Asensio Encuentra Toni Kroos Kroos para Mbappé Dentro del área A ver Mbappé Quiere sacar el centro Para Haaland No va a llegar Haaland Por poco Recupera el Bayern Bayern que va a salir El Bayern que va a salir Y que La va a perder Balón para Karim Benzema Benzema con Haaland Vamos a ver Haaland Se la quiere dejar Benzema ¿Qué hace Benzema? ¿Para qué se la quiere dar a Carvajal? ¿Por qué no han tirado a él? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Tío, de verdad Eso no era posición de tiro Porque a mí me lo parecía clarísimo ¿Se la ha querido dejar a Carvajal? A Carvajal, ¿sabes? Qué error Qué error de Benzema ahí Qué error El Bayern Buena recuperación de Valverde De momento el Bayern No la huele El Bayern no la huele de momento Viene Toni Kroos Aguanta Deja para Mondi Este es Mbappé con Kroos Ahí el triángulo Entre Mondi Mbappé Kroos El balón parado El verde Demasiado largo Llegó Neuer Casi recupera a Casemiro Cuidado Que ahora bascula la defensa Dejamos libre La banda de Savitz El centro No llega nadie Saca de puerta Vale Casi 30 de partido Estamos siendo mejores Claramente Casemiro con Toni Kroos Toni Kroos La apertura para Mbappé No va a llegar Mbappé Joder Qué pena Qué pena Esos balones perdidos Tío Cuando además Parecen fáciles Parecen No digo que sean Parecen Vale verde Buscando Marco Asensio Vamos a ver Asensio Intentando hacer daño A Davis Asensio que saca al centro No va a llegar Mbappé Así que llega Haaland A la media vuelta Un disparo muy forzado Se va a jugar Con cerca del 40 de partido Cerca de acabar la primera parte De momento el empate a cero Aunque somos Estamos siendo mejores Estamos siendo mejores que el Bayern Tiene el Bayern jugando La viene el Vandowski Pierde ese balón Recupera Carabajal Es Asensio Balón para Karim Benzema Deja para la llegada de Valverde Ojo Valverde Ojo Valverde Qué velocidad Valverde Valverde dentro del área Se frena La aguanta Valverde Valverde busca Asensio Asensio ahora atrás con Valverde Valverde con Benzema Benzema dispara rechazado La quiere recuperar Asensio No sé si ha habido fuera de juego Pero el arbitro pitado El final de la primera parte Estamos llegando Pero no estamos Teniendo esa ocasión Que nos permite adelantarnos Pero estamos siendo mejores Estamos ahí insistiendo Llegando Valverde rompiendo líneas Benzema aguantándola bien Asensio creo que participando Más que De lo que le ha hecho Vinicius en el partido de antes También le ayuda en ser zurdo Y poder meterse ahí mejor Para adentro Vamos a ver qué tal Yo de momento no voy a cambiar nada Estamos siendo mejores que ellos Esto fue ese Si estuviésemos jugando a los puntos Yo estaría ganando Pero esto no va a puntos Va a goles Y de momento no hemos tenido Ninguno A ojo Kimmich El rebote Le cae el balón a Mancoma Vamos a ver cómo van con Kimmich Lewandowski El disparo Rechazado Sin problemas Y ojo que queremos salir ahora O no Porque Mappé se equivoca Mappé Mappé tampoco Tampoco Está no está en Mappé Estamos acercando El minuto 60 del partido Juega ahora el Bayern Juega Kimmich Apertura para Naby Y Naby el centro Va a caer a bajar Valverde Había llegado Valverde Ahora sí la recupera Valverde Venga vamos Salimos ahora con Valverde O no Decide retrasar La balón para Asensio Manda derecha El centro Asensio Los centros estos Los centros estos Cuando saltan cerca del portero Siempre sale el portero a coger Tienen que centrar Desde más atrás Si no no le vale de nada Nos estamos acercando Minuto 70 No sé cómo sale el equipo de físico Pero igual sí que habría que hacer Algún cambio El centro de Haaland Otra vez muy cerca De la posición de portero El pase ese Lo tiene que dar más atrás Lo tiene que dar más atrás Si no llega el portero Haaland Deja para Mappé Ahí está Minuto 70 del 2 El partido marca Kylian Mappé El 0 a 1 En Múnich Vale Momento de parar Tío Estaba hablando para parar Vale Momento de parar Mantengamos La calma Vale Mantengamos la calma Mappé acaba de marcar gol Pero no está haciendo un buen partido Voy a sacar a Vinicius Voy a sacar a Vinicius Voy a sacar a Rodrigo Y sacaría a Brahim Si lo tuviese Pero voy a sacarlo a Luka Modric Vamos a meter en más velocidad Las bandas Porque ahora el Bayern Tiene que ir por el partido Vale Y ante un Bayern Que se tiene que abrir Que va a dejar espacios La velocidad De Vinicius y Rodrigo Puede matarlos Y la calidad Y el criterio de Luka Modric En la media punta Puede hacer mucho daño El único problema es que No están estos los cambios Hasta que no Se pare el partido No se harán los cambios Pero ya como mínimo El Bayern tiene que marcar un gol Para forzar la prórroga ¿Vale? Así que estamos Tenemos esa seguridad Puede bajar ahora con Kroos Kroos Encuentra a Hala libre Hala Intentaba filtrar para Asensio Creo que se ha equivocado Creo que tendría que haber Intentado pasar a Benzema Pueblo al Bayern Los cambios siguen sin hacerse Tiene a Mandowski con Coman Buena recuperación de Casemiro Carvajal ahora Apertura para Asensio Juega despacios Ojo Asensio con Benzema Benzema Tenía Hala ahí Creo que se ha precipitado Pero es el 87 Ya y es Kroos Pero es que por un centro de mierda Hablando claro Vamos a un centro de mierda Viene al contra del Bayern Chicos Minuto 90 Centro de Coman La saca Courtois El balón que se lo va a llevar Casemiro Casemiro Tiempo de descuento Vamos a ver 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 Eh Eh Tiempo cumplido Tiempo cumplido Yo Me veo en el derecho De entrar aquí A quitarle ese balón Bueno si puedo Si que puedo va a ser córner Tiempo cumplido eh Tendría que haber pitado Una vez Casemiro Ha salido con ese balón Ya con el tiempo cumplido Tendría que haber pitado No tendría que haber dejado Que Casemiro pudiese perder el balón Tiene el centro Va a llegar Courtois Va a llegar Courtois Sin problemas chicos Y vamos a ver En el Bayern de Múnich En Múnich Para clasificarnos A las seis finales De la Champions Madre mía Y a punto de liarme al juego eh Si yo no llego a entrar Si yo no llego a entrar Se olía el gol eh Se olía el gol Cero oportunidades el Bayern Se olía el gol Se olía el gol En esa última jugada Si yo no entro Por eso lo he cambiado De debutante Porque no iba a dejar Que me hiciese la del Barça No iba a dejar Que me hiciese la del Barça Así que Hemos entrado Hemos evitado Que me marque Un gol fuera de tiempo Ilegalísimo Que forzase una prórroga Y estamos En la semifinal de la Champions Después de eliminar Al Paris Saint-Germain En octavos Eliminamos al Bayern En cuartos Y los colados Entre los cuatro mejores equipos De Europa chicos Gran partido Gran partido Gran eliminatoria Y bastante superiores En el partido de vuelta La realidad es la que es Hemos sido bastante superiores En el partido de vuelta El Bayern Ya lo habéis visto Cero oportunidades de gol Y en la ida Empatamos Pero tirando nosotros más Tirando dos veces al palo Hemos sido justos Vencedores ¿Quién más ha vencido? Pues ahí lo vemos El City Se ha cargado El Barça 4-1 en el global El Chelsea Que se ha cargado Al Leipzig 2-1 Y el Liverpool Que Han empatado 4 Y ha ganado Al Atlético de Madrid En penaltis Así que Tres ingleses Y un español City, Chelsea y Liverpool Y nosotros Y nosotros Muy bien Pues A ver quién nos toca Pero vamos City, Chelsea y Liverpool Es que son tres equipos Que Que cualquiera De los tres Es un problema Cualquiera de los tres Es un problema Y va a ser Va a ser Pantidazo Pues es el Liverpool Pues es el Liverpool París Añanmen Bayer de Múnich Y Liverpool Y para la final En caso de eliminar A Liverpool Chelsea O Manchester City Madre mía Lo que queda todavía Madre mía Miren lo que queda Por delante Echad un ojo A lo que viene En los próximos episodios No sé si se van a ser Uno o dos Uno ni de coña Dos seguro Dos O tres No, dos Yo creo que dos Sevilla Real Sociedad Liverpool Liverpool Atlético de Madrid Barça Betis Incluso Atleti Club Atleti Club también está en Europa Es que de todos los partidos que quedan Ojo, ojo, ojo Ojo, ojo Es que de todos los partidos que quedan El único de simulación rápida Es el de la ARAVES De los partidos que quedan Que son nueve Son ocho Bueno, nueve Diez en caso de llegar al final de la Champions De diez Nueve serían en visual Madre mía Madre mía Madre mía Chicos, lo que se viene en este final de la temporada De Botana Real con el Real Madrid Espero que os haya gustado Este vídeo Puedes dejar un like y todo eso Y nos vemos chicos En la próxima Chao ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.